Eso es Scott, ¡ich versuch immer mi bestecke! Aber trots alem es mega schminig, aber tu musch immer vach Gaskke, tengo un par de hijos roulay por ahí Yo no puedo venir con ese tupide, me mandan un avión con un tichel blanco, más rabo ahí Muy buenas noches, queridos amigos de Escándalo Show Suiza Me encuentro que con Michael, dominense bien en serio Es un nuevo personaje desde aquí de Suri, Suiza Michael, buenas noches Buenas noches hermano ¿Cómo estás loco? Hermano tranquilo, me siento complacido por la invitación En verdad, sí claro, para mí es realmente un privilegio Y... Estamos aquí, tú sabes, siempre la orden hermano Fluyendo y sobreviviendo como un guerrero ¿Tú sabes cómo es? Perfecto, producción allá atrás, los muchachos Por favor, teléfono, eh Quise invitar a Michael, dominense hoy porque Creo que vale la pena que él te llante las cámaras para que el mundo lo vea Michael es un muchacho que viene de Los Minas, República Dominicana reside aquí en Suiza Y da cotorra El hombre da cotorra El hombre fluye, el hombre es real Y... Venimos a hablar de varios temas Que... Le interés... Que quizá le interesen a los latinos Fuera y dentro de Suiza Vamos a mirar el grano, Michael La... Integridad Los dominicanos que vienen de fuera aquí Vamos a hablar del dominicano en específico En esta vuelta Un dominicano viene de fuera No se quiere integrar No quiere adaptarse a la situación aquí en Suiza ¿Qué tú crees sobre ese tema? ¿Cómo tú ves la vaina? Tú como dominicano que llegaste aquí hace un tiempo Y tú según yo veo Te integraste y hablo el alemán y toda la vaina ¿Pero cómo tú lo ves en los otros personajes? Hermano, ¿qué te explico? Más que una opinión Eh... Que yo fuera a dar, ¿entiendes? Porque... Mi opinión puede ser importante Pero tal vez para mí Tal vez para un punto de vista que no No sea lo mismo Pero... Eh... Yo me cambié de país Vine de aquí, ¿entiendes? Aquí tú sabes que el lenguaje de Suiza es alemán ¿Entiendes? Principalmente Si tú te cambias de país Yo creo que lo principal es aprender el lenguaje ¿Entiendes? Para tú comenzar con dar el primer paso hacia la integración ¿Entiendes? Eh... Hay personas que no lo comprenden Y... No se pueden culpar tampoco Pero... Tiene que ver mucho también con el interés ¿Entiendes? Que tú... Que tú le metes a eso El interés de trabajar Echa para adelante No solo de trabajar Porque también El trabajo va detrás Después de tu aprender el idioma Porque si tú no aprendes el idioma Tú lo que va a fregar normal aquí Ok No digo que fregar sea un delito Ni que esté mal hecho Porque yo también fregué Pero eso puede ser un escalón Simplemente para tú Seguir creciendo Exactamente Tú tienes que seguir para adelante Hay personas que no le importa Pero realmente No solo por el trabajo Yo pienso Que aprender el idioma Para integrarse un primer paso Muy importante ¿Qué tú le dirías a aquellos Que no lo toman como el primer paso? Que... Vamos a hablar de una vez De lo... De lo más profundo Tú llegas a Suiza Y tú tienes un amigo Que te busca una vuelta rápida De conseguirte un par de pesos Sin tú tener que integrarte mucho al país ¿Qué tú le dirías a un dominicano así? A un latino así No, yo me imagino Bueno, tal vez tú Tal vez como tú no Porque tal vez tú tienes tus años aquí Tú te criaste aquí Pero yo por ejemplo No tengo tanto tiempo La persona que siempre llega Con un intervalo de tiempo De cinco, seis años Siete años para atrás Ocho Siempre tienen ese tipo de propuesta Eso es normal, entiendes? Pero también tú te puedes conseguir un avión Rulay para tu barrio Para atrás Sí, pero qué tan fácil es tú aceptar esa propuesta ¿Tú te vas a enterar? ¿Has tenido esa oportunidad de que te vengas? Sí, me he visto en vueltas Me he visto en todo Yo y me lo he pensado en esto Pero también mi mamá me está esperando Tú sabes Allá Tengo un par de hijos Rulay por ahí Yo no puedo venir con ese tupide Me mandan en un avión Con un tícher blanco Más rabo ahí Y ya deportivo Ya deportivo Hace lo cuento Y que pregúntale a Remo Cuando yo estaba ya acá No se puede Ok, háblame en el idioma Eh... Ya yo y por ahí Vi un video Tú candeleando No tanto en alemán No tanto en alemán No tanto en alemán de serie, de escuela Sino en el dialecto que se habla aquí en Suiza Que es el dialecto de Suri Porque hay como siete dialectos en alemán Claro Yo vi que tú le metes Pero ahora vamos a hablar en alemán Ahora vamos a hablar en alemán Tú quieres me entender bien, ¿no? Bueno, yo lo intento, sí Tú lo intento ¿Cómo es difícil? Es difícil Es difícil No solo en alemán En alemán En alemán En alemán En alemán Es difícil 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 Weil Señores, como ustedes vieron ahora mismo el subtítulo. Ya lo que disparate, que hablando en alemán me pasé. No, pero es que está bien. Este hombre sabe hablar con un suizo. ¿Cuánto tiempo tú tienes en Suiza? Tengo seis años y nueve meses. Seis años, atención, que en los latinos se puede. Para culminar con este tema, Michael, algún consejo para los latinos que han llegado recientemente y para los que vienen para acá. ¿Cuál es el paso uno cuando tú llegas a Zurich o a Suiza y quieres echar para adelante? Bueno, sinceramente, es una pregunta que puede abarcar mucho espacio, sinceramente. Pero yo pienso que primero tú sabes dónde tú vas. Tú sabes conocerle en qué área tú te estás moviendo, qué tipo de personas son, cómo es su mentalidad. Porque hay cosas que la persona no lo entiende. Pero ellos tienen su mentalidad propia y tienen su forma de actuar. No es la misma cultura. Tú tienes que empaparte de ello también, entiendes. Tú sabes que ellos tienen cosas importantes como puntualidad y responsabilidad. Esa gente son con sus cosas, tú sabes, por el libro. Sí. O sea, yo pienso, por ejemplo, yo me tomé de ejemplo como, por ejemplo, imitarle. De cierto modo, o sea, imitarle con cosas. Ok. Ya sea con puntualidad, con responsabilidad, con gestos. Claro, yo soy un humano, yo soy un dominicano y para decirte lo claro, yo soy un tipo de barrio. Se me dio difícil, se me ha dado difícil porque yo realmente no te puedo decir, no, yo estoy aquí sentado. Yo estoy en el éxito en la cima. Nosotros estamos en la batalla y estamos luchando, pero el deseo y la esperanza nunca faltan. Y nosotros siempre queremos aprender más realmente, tú sabes. Yo siempre aprendo una palabra diaria, todos los días, nueve y así, tú sabes. Sí. Nunca me canso. Es que tú te interesado, a ti te interesa. Me importa porque no quiero ser un ratón, entiendes. Porque yo no tengo apellido, yo no soy de que no, que mi papá tiene todo, ni mi mamá. Yo no tengo nadie, entiendes. Yo lo que tengo es que luchar por mí para yo ser alguien. Bueno, señores, fueron las palabras de Michael Lominesi, que está junto aquí a Rey, un escándalo show suiza. Michael. Hermano. Por todos los latinos que hay en suiza. Salud, hermano. Claro, por los dominicanos principalmente, que nosotros somos una bandera. Venga, tío, ya está. Yeah. Producción.